El señor José Mora en la batería ¡Viva! 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 De los pilares importantes en esta actuación Con mucho tiempo la organización romántica en relación al bajo eléctrico El maestro Alejandro Dela ¡Viva! ¡Viva! ¿Usted tiene plazo a la guitarra? ¿Nuestro director musical, soltero y sin compromiso? Sí, a unos solteros y sin compromiso ¡Pero con nueve hijos! No me espere, no me heimos No me heimos, es que ya hemos quedado bien, ¿verdad? Perdón, 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 perdón ¡Venga! ¡Nosotros Álvarez! A todos los staffs en Atacama, cerca de Borrome y a Daniel, a los ingenieros de audio, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a la chale, a la maestra, a ustedes por mantener viva su música. A todos los staffs, 50 largos años de cantar el amor, 50 años de encab задar su voz, por siempre, en cada una de estas hermosas canciones. a la mujer que le doy gracias a Dios me decían más o menos el Sanatona Junior me decía que afortunado eres porque al pasar de estos dos años disfrutando de la música de la música y del amor y hay veces que uno a pensar o reflexionar y le damos importancia a otras cosas que es lo más importante que tenemos a uno de nosotros les presento a la mujer que amo y amaré toda mi vida y gracias al patrocinio de esta noche a Concha Leti a lo que les trae que la destacará un cobertor de regalo ahorita con mucho orgullo mi madre la señora Leti gracias a Mía Boutique este santecito tan bonito gracias a Mía Boutique que está sobre calle Matamoros soy Julio Hoyer que les dice gracias por ser parte de mis sueños gracias por permitirme seguir regando el carrito durante 50 años mi familia ha construido para continuar con este estadio en nombre de mis pilares más importantes que tengo tatuado en mi corazón en nombre de mi tío Lenny Hoyer en Paz Descanse en nombre de mi tío Ángel David en nombre de mi tío Néstor Daniel y en nombre de mi tío ¡Gracias! 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 Deje de llorar por ti cariño mi niño déjame cambiar mi llanto mi tristeza ahora que no estás aquí no te cosido ahora que quiero volar me falta nada de poder hallar con cero y ardura y tratando de escapar de tu recuerdo me pierdo me pierdo en la soledad y tengo miedo siempre llorar por ti cariño mío cariño mío cariño mío y mi corazón y mi corazón sin tu cariño está vacío cariño mío cariño mío déjame llorar por ti déjame llorar por ti mi amor déjame llorar por ti cariño mío cariño mío cariño mío grato cariño únicamente cariño machen Te juro que te amo Afuera está llorando Por lo dentro estoy tenando Porque tú te vas Porque yo te voy Y un tonto partida Un tonto partida Un tren desconocido No queda mucho tiempo Te juro que te amo No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Te juro que te amo Seguro que te amo Y no serán todo el tiempo y no te vas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y mis sentimientos no los cambian de acá. Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos Todo cambia el gran Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo El tren está partiendo Tu nombre estoy luchando Tú me escucharás Tú me escucharás Que faltas tú me harás Que faltas yo te haré Y todo lo que yo no he salvo Tú recordarás Como dice, venga, 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 venga Y... Mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque... Aunque... Que faltas tú me harás Como dice, señores, hermosa noche Mil gracias Y... Y... No los cambiaré jamás Aunque de cura es el dolor Vivir, sentir, no ganar No los cambiaré jamás Aunque de cura es el dolor Vivir, sentir, no ganar No los cambiaré jamás Aunque de cura es el dolor Vivir, sentir, no ganar No los cambiaré jamás Otra, 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 otra Otra, 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 otra Otra, otra, otra Es que hay artistas que dicen, ya estamos viendo nada en la garganta, no podemos. Por eso es, por esas agrupaciones, por esas cosas que no las agrupaciones se han mantenido por tantos años, ¿verdad? Porque la gente no entiende, por eso no entienden los artistas. Y no sé si sea, no es tan difícil de entender, que la artistas lo hacen ustedes en público. No se hacen solos, la gente no entiende, pero nosotros sí vamos a cantar otra. Es lo que les les seguirán diciendo toda la vida. Así. ¡Suscríbete! 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 No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. No has querido verte, pero me siento muy triste. Sí yo he escuchado tanto, mi vida y me siento muy triste. No les siento muy triste. No se la siente de la dirección. Se sabe en las tres sucursales, aunque no sepa la calle. No. Ustedes, ¿Dónde se encuentra Colchaletti Para que se lleven el cobertor y duerman Ayayay Ay, me llegó la tos Hola Mari No Vamos con Mari pues Vamos a ver, Mari Está hablando por teléfono Me llegó la tos Para que te lleves este cobertor Mari No dejas de andar bien primaveral Como te fuiste de la arrolladora Y luego el lunes No, siempre gracias a Mía Boutique Andado bien calientita Mari, ¿Dónde se encuentra ubicada la tienda de Colchaletti? Cuenta con tres sucursales Colchaletti está una en la calle ¿Cuál es la barra? En la calle Rayón Está una En la calle Rayón Que ya no está, ya la acaban de cambiar ¿Ya la acaban de cambiar? Sí Entonces está una aquí por la calle De acá atrás del mercado Vamos Manu No es el nombre de la calle Ah, no No es Colchaletti ¿No? Cinco de Mayo No 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 Es la Juárez, ¿no? Calle Juárez Ok, en la Juárez ¿Dónde así? Cerquita de qué? Cerquita del estacionamiento Cerquita del estacionamiento Esa es una La segunda Acaba de abrir una ¿Dónde sí se encuentra? Ay, gordita del estacionamiento También está por la calle Juárez La otra Está frente a Joyería Rubí ¿Va? Ah, sí, la que acaban de transmitir el otro día Sí Y otra no está aquí por la farmacia Madagascar Por la farmacia Se lleva su cobertor Titi, 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 tiriti Mari, a ver Que se acobije Que, a ver A ver A cobija al marido Chihuahua Ay, Dios mío Yo me he pasado cuando estábamos aquí Ya sé Para que no tuviera frío No pasara frío Oye, pues dile más bien gracias a Cochaletti Invítala ¿Está rico tu cobertor? ¿Está rico? Sí Está ahí calientito Hasta me lo quería quedar yo Ay Ay Ahora tú ganaste una Ya sé Yo tengo que ir a comprarlo con Cochaletti Dile dónde están ubicadas Una está aquí para bajito de la farmacia Guadalajara Otra aquí por la Ay, por los tacos de los tres hermanos Ándene Y otra aquí por la Por la farmacia Guadalajara No, sí, aquí por los tacos Sí Los López Los López Y otra aquí En el estacionamiento Ah Bueno, pues ya saben Aparte de La viejita con su cara Porque me la pasa viendo los envíos de la gorda Y oye en el diario, en el radio y todo No, yo en el mercado en el asiento Uno como tres Ay, ¿cómo no traigo otro cobertor para robárselo? No, 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 no No, no digas No, para eso es la de cobertor Yo en el taller la otra Y diario oigo la Esa está semeja Sí Ay, muchas gracias Viviendo sus envíos Sus envíos Pues la tengo ahí Y todos los vidrios que se ponen Ay, Chihuahua Gracias Tira Híjole Apachurro Blanche y desarrollo Ay, Dios santo Bueno, pues ya saben que si quieren un cobertor Como el que mi queridísima Mari se acaba de llevar hasta la comunidad de Chiquihuitero Pues vayan allá con el charlete Este es skin size Este hay matrimonial y hay individual Ah, ¿cómo corro el peligro de que si les tiran lo dejen escobijada, Adá? Si lo descobijas, I'm sorry Ah Ah, sí, sí Ok Pues gracias, saludos para quién Saludos para mi papá, Don Choy Frausto Eso Hasta el Guamuchin Hasta el Guamuchin, sí, señor Gracias Gracias ¿Les gustó el concierto? Ay, eres de más hermosísimo Híjole, ya sé Se nos hizo muy cortito el tiempo De más Pensamos Más tiempo Ocupamos más tiempo Hay que meternos a rebañar Así como la enrolladora, Adá Ándale Es severo, ahí sí Ok Gracias, que les vayan muy bien Hola, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? De Aguascalientes De Aguascalientes, sí Oh my gosh De Chiapas No, qué linda de Chiapas Qué chulada, qué hermosura Mi sueño es conocer tu pueblo querido de Dorado Gracias Chiapas Sí ¿Qué hacen acá tan perdidos, perdidos? Aquí andamos En la vacancia Se enteraron que iban a venir También vienen de Aguascalientes acompañando a ellos Se enteraron que iban a venir los terrícolas ¿De qué manera? Puede sorpresa Puede sorpresa Aquí nos enteramos de todo ¿En serio? Wow, pues gracias por visitar Calvillo Pueblo Mágico Sigan disfrutándolo Y sigan divirtiéndose de nuestro pueblito Que también está bien chulo como Chiapas ¿Qué canal es Guadalajara? ¿Mane? En YouTube me pueden buscar como La Gorda Oficial La Gorda Oficial Y en Facebook como La Gorda Radio También ahí se pueden ver Sí, hay que se enteren todos sus familiares Que andan hasta Calvillo Aguascalientes Eso De Guadalajara Arriba Guadalajara Ya le vi los ojos tapatidos Mira qué chulo de bonita la muchachona Ay, qué padre Gracias por venir Síguense divirtiendo mucho Gracias Ahí se suscriben a mi canal Gracias Por acá vamos a salir mi gente O más bien vamos a terminar en esta noche Muchísimas gracias Y yo la verdad no traigo mi cobertor Pero sí traigo mi outfit De Mía Boutique Que también ahí lo pueden encontrar en el centro de Calvillo Pues muchas gracias Y pues ahí estuvo este concierto de los terrícolas Hasta la próxima